Soy Héctor Pérez, profesor de comunicación audiovisual en el campus de Gandía e investigador principal de un proyecto de investigación, gracias al cual hemos desarrollado una actividad intensa de congresos, conferencias, un ciclo de lecturas, todo ello enfocado a dinamizar la publicidad de la investigación, la visibilidad de la investigación en este campus y en todas esas actividades ha resultado siempre crucial tener a un profesional del máximo nivel con un gran conocimiento de los espacios y de los recursos para unos buenos servicios audiovisuales, para una gestión técnica adecuada en este campus. Por mi experiencia hemos tenido investigadores de prestigio que han quedado muy contentos con nuestras instalaciones, pero es muy importante que eso se vea acompañado de un aprovechamiento adecuado y para esto es absolutamente esencial la figura de un técnico capaz a tiempo completo que se encuentre en este campus con un conocimiento total de sus instalaciones. Hemos tenido la suerte de disfrutar de una persona que ha cumplido perfectamente y con excelencia en todo ello y eso nos ha hecho darnos cuenta de la importancia de este aspecto para desarrollar nuestra investigación en este campus. Por lo tanto, ruego que se provea para la consolidación de una plaza de técnico audiovisual en este campus y que se tenga la máxima sensibilidad para la comprensión de estas necesidades nuestras. Muchas gracias. Gracias. Gracias.